Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Emilio o la educación. Esta es la cuarta parte y espero que les guste. Sobre el saber vivir. Vivir libre y suavemente encadenado con las cosas humanas es el mejor modo de aprender a morir. Cuán rápidamente pasamos por la tierra antes que conozcamos el uso de la vida, ya se ha ido el primer cuarto. El último huye cuando hemos cesado de disfrutarla. Primero no sabemos vivir, en breve ya no podemos. Y del intervalo que separa estos extremos inútiles, los tres cuartos del tiempo restante se lo llevan el sueño, la fatiga, el dolor, el sometimiento, todo género de penalidades. La vida es corta no tanto por lo que dura, cuanto porque de ese poco apenas hay rato de que gocemos de ella. Vano es que la hora de la muerte se halle distante del punto de nacimiento. Sobrado breve será la vida si no se llena bien ese espacio. Nacemos por decirlo así, en dos ocasiones, una para existir, otra para vivir, para la especie la una y la otra para el sexo. Nuestras pasiones son los principales instrumentos de nuestra conservación. Luego, tan vana como ridícula empresa es intentar destruirlas. Esto es censurar la naturaleza y querer reformar la obra de Dios. Todas cuantas nos esclavizan y nos destruyen, no nos la da la naturaleza. Nos las apropiamos nosotros en detrimento suyo. La fuente de nuestras pasiones, el origen y principio de todas las demás, la única que nace con el hombre, es el amor a sí mismo. Siempre es bueno el amor de sí mismo, pero conforme al orden. Buscamos lo que nos sirve, pero amamos lo que nos quiere servir. Huimos de lo que nos perjudica, pero aborrecemos lo que quiere hacernos mal. El amor de sí mismo, pero el amor propio que se compara, nunca está contento ni puede estarlo. De este modo, las pasiones dulces y afectuosas nacen del amor a sí mismo, y del amor propio las irascibles y rencorosas. De suerte que lo que hacen al hombre esencialmente bueno es tener pocas necesidades y compararse poco con los demás. Y esencialmente malo el tener muchas necesidades y adherirse mucho a la opinión. Fácil es ver por este principio. Con el amor y la amistad, las discusiones, los odios y las maldades, los estúpidos mortales siervos fundan su propia existencia en juicios ajenos. Más cierta y más general observación que la eficacia de los climas es que siempre es más temprana la pubertad y la potencia del sexo en los pueblos instruidos y cultos que en los ignorantes y bárbaros. No es la adolescencia la edad de la venganza ni la enemistad, sino la de la conmiseración, la clemencia y la generosidad. Sí, lo sostengo. Y no temo que me desmienta la experiencia. Un niño que no es malintencionado y que hasta los 20 años ha conservado su inocencia, a esta edad es el más generoso, el más amante y el más amable de los hombres. Entonces, un ser verdaderamente feliz es un ser solitario. Si nos unen por interés nuestras necesidades comunes, por afecto nos unen nuestras miserias comunes. Verlo sin sentirlo no es saberlo. Y como cien veces he dicho, el niño que no imagina lo que sienten los demás no conoce otros males que los suyos propios. Excitar en la bondad, la humanidad, la consideración, la beneficiencia, todas las suaves pasiones que agradan a los hombres y estorban, que nazcan la envidia, la codicia, el rencor, todas las pasiones crueles y repulsivas. No es propiedad del corazón humano ponerse en el lugar de los demás que son más felices que nosotros, pero sí en el de los demás que son más dignos de comprensión. Entonces, por una evidente consecuencia, se debe hallar él, un camino hacia la felicidad sin seguir las huellas de nadie. Solo se compadecen en otro aquellos males que uno mismo no se cree exento. Enséñale a que no mire como estables la cuna, la salud ni las riquezas. Al de ver cómo se comportan las riquezas que van y vienen, Presenta el ejemplo siempre demasiado frecuentes de personas que de puestos más encumbrados que el suyo, han caído en abismos más hondos que aquel en que ve estos desgraciados. La compasión que tenemos del mal ajeno no se mide por la cantidad de este mal, sino por el sentimiento que atribuimos a los que le padecen. Según dicen nuestros sabios, hay la misma dosis de pena y de bienestar en todas las condiciones, máxima tan absurda como imposible de suponer, porque si todos son felices en igual grado, ¿qué necesidad tengo yo de incomodarme por nadie? Habla en su presencia con ternura del género humano, con lástima a veces, mas nunca con desprecio. Hombre, no desprecies al hombre. Sin duda, para dolerse del mal ajeno es necesario conocerlo, pero no sentirlo. Las primeras voces de la conciencia y cómo, de los afectos de amor y odio, nacen las primeras nociones del bien y el mal. Habría que ver que justicia y bondad no solo son palabras abstractas, meros seres morales formados por el entendimiento, sino verdaderas afecciones del alma iluminada por la razón y que solo son un progreso coordinado de nuestras primitivas afecciones. El principio de la justicia humana es el amor de los hombres derivado del amor de él mismo. En el estado civil existe una igualdad de derecho inútil y fantástica, porque los mismos medios destinados para mantenerla sirven para destruirlo, y porque agregada la fuerza pública, el más fuerte para oprimir al débil, rompe la especie de equilibrio en que nos había puesto la naturaleza. Siempre será sacrificada la muchedumbre, al corte número, y el interés público al particular. Siempre servirán de instrumentos para la violencia y armas para la inequidad los espaciosos nombres de subordinación y justicia. ¿De dónde se concluye que las clases distinguidas que pretendían ser útiles para los demás efectivamente son útiles solo para sí mismo, a costa de los demás? El espíritu universal de las leyes de todo país es siempre auxiliar al fuerte contra el débil y al que tiene contra el que no tiene. Decía Pitágoras que era parecido el espectáculo del mundo al de los Juegos Olímpicos. Unos ponen tienda y solo piensan en su ganancia, otros aventuran su persona y buscan la gloria, otros más se contentan con ver los juegos y estos últimos son los peores. Vea cómo deprava y pervierte la sociedad a los hombres, solo el mal sabemos y apenas, y hace época el bien. Solamente los malos son famosos, los buenos son echados al olvido o ridiculizados que me importan los hechos en sí mismos cuando no sé la razón de ellos, ni qué lección me puede dar un suceso cuya causa ignoro. Una me da el historiador, pero arreglada por él, y la crítica misma, con la cual tanto ruido hacen, no es más que el arte de conjeturar, de escoger entre muchas mentiras la que se da más aire de verdad. Espero que les esté gustando esta extensa lectura de este libro, Emilio o la educación. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la quinta parte de la lectura de este libro. Gracias. 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 Gracias.